para que lo contacten. Dijo que no va a tomar la clase, dice Kevin. Octavio no va a tomar la clase, entonces para que lo... ¿Es correcto? Sí, estás hablando de Octavio, ¿verdad? Choca con otra materia, ok. Sí, gracias. Bueno, entonces para eliminarlo ya de aquí, de la lista y que no nos queden... Bien. Bueno. Bueno, de todas formas tenemos algunos días para que puedan ustedes verificar en las listas oficiales, en la plataforma. Ahorita me aparecen 8 de un semestre y 11 del otro semestre, son 19. Quiere decir que hay alguno de por aquí que no está todavía registrado en la plataforma de servicios escolares, para que lo consideren. Sí, por favor. Ana Karen, ¿querías comentar algo? No, no, no. No, 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 no. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos a la mayoría, creo que ya son 12.15, podemos iniciar esta... esta primera sesión de la unidad académica de biotecnología microbiana, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero, pues, es darles la bienvenida a este curso. Algunos es su segunda opción de optativa, otros su tercera opción de optativa, ¿verdad? Y, bueno, me da mucho gusto ver que ha habido una respuesta a esta propuesta de parte de nuestra academia y particularmente del cuerpo académico en el que yo colaboro, ¿sí? Me gustaría, por ser la primera vez que nos vamos a, que nos estamos encontrando, que se presenten para, por favor, conocerlos, que nos comenten qué optativa es, si la dos o la tres, esta que estamos ahorita trabajando, y que nos compartan en qué lugar se encuentran para que así podamos ir decidiendo la manera en la que vamos a trabajar. Los voy a ir nombrando conforme aparecen aquí en mi pantalla para que no tengamos un orden, ¿no? A seguir. Y, primeramente, pues, yo me quiero presentar con ustedes. Como todos saben, ya, mi nombre es Alma Gabriela Verdugo Valdés. Yo soy de formación químico-farmacobióloga. Esta licenciatura la estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y mi orientación de químico-farmacobióloga es en biotecnología, perdón, en bioquímica y microbiología, ¿no? Posteriormente, hice una maestría en ciencias en procesos biotecnológicos en la Universidad de Guadalajara, que es la otra de las dos universidades que existen allá. Y en esa formación de poderado, lo que trabajé fue la actrización de una bacteria recombinante de coli que estaba transformada con un ácido que contenía un gen codificado para la somatopropina bovina, que es la hormona de crecer. Entonces, yo trabajé estudiando los efectos de algunos factores de fermentación en el crecimiento y en la expresión de este plásmido. Posteriormente, mi doctorado fue en ciencias biológicas en la UNAM. Y en este caso, la línea de investigación fue sobre la caracterización fisiológica y molecular de levaduras. Estas asociadas a los procesos de fermentación del mezcal. Y este trabajo, pues, me ha llevado a continuar con esta línea de investigación, pero ahora enfocada en las levaduras y bacterias que están asociadas a los procesos biotecnológicos para la producción de productos tradicionales. Entonces, de ahí es que nace el interés por proponerles esta optativa, ¿verdad? Porque, pues, por su formación, a ustedes, a quienes tienen interés por la biotecnología, les favorece, pues, conocer un poco sobre estos temas para profundizar un poco en el seguimiento y poder tomar mejores decisiones respecto a un proceso, sobre todo porque en esta región, pues, hay una gran riqueza y una diversidad de productos tradicionales que se obtienen mediante biotecnología, ¿no? Y, bueno, de alguna manera podemos contribuir a su perfil de egreso para quienes tienen este gusto, ¿no?, por esta área de las ciencias biológicas. Así es de que, bueno, los trabajos que estamos realizando, como ya se los platiqué cuando hicieron aquel foro de optativas el semestre pasado, pues, son enfocados en cómo en la caracterización del comiteco, de la taberna, hemos trabajado también sobre el comportamiento o las levaduras asociadas al pozol, al atolagrio, ¿sí? Y esas son las, digamos, los enfoques o los productos sobre los que hemos estado desarrollando investigación, ¿no?, con diferentes temas de tesis a nivel de licenciatura y también de posgrado. Entonces, pues, bueno, por mi parte, pues, estoy a sus órdenes, ¿verdad? En realidad, me pueden encontrar por estos medios, ¿sí?, de electrónicos. Ahorita les voy a pedir que creemos un, bueno, que cree alguien de ustedes un grupo de WhatsApp al que me incluyan, para poder tener comunicación de manera ágil. Pero cuando ya regresemos a la presencialidad, pues, me pueden encontrar en mi cubículo que está enfrente de la dirección del instituto, ¿no? Además, estamos encargados, junto con el doctor Javier Gutiérrez y la doctora Lorena Luna, del Laboratorio de Investigación de Microbiología. Entonces, ahí es donde, pues, se reciben también estudiantes para tesis, que realizan sus tesis y servicio social, ¿no? Así es de que espero que este encuentro personal sea, ya físico, sea muy pronto, ¿no? Bueno, entonces, empezamos, por favor, con su nombre, qué número de optativa es la que están cursando en esta ocasión con esta materia y dónde se encuentran, ¿sí? Por favor, eso es importante. Entonces, iniciamos con Evelyn. Hola, buenas tardes. Yo soy Evelyn. ¿Qué otra cosa dijo? Ya se me ha olvidado. Ah, es mi optativa 2. Es la optativa que elegí como la 2. Y, pues, ahorita voy a estar tomando las clases en Tuxtla, en mi casa. Ok. Gracias, Evelyn. ¿Luis Gerardo? Hola, profesor. Yo soy Gerardo. Es mi optativa 3. Y lo voy a tomar aquí en Tuxtla. ¿En Tuxtla? Ajá. Ok, gracias. ¿Rocío? Buenos días, soy Rocío. Esta es mi segunda optativa. Y ya. ¿Y en dónde estás? Ah, estoy en Tuxtla ahorita. Muy bien, muchas gracias. Fátima, si pueden activar sus cámaras, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Fátima. Es mi segunda optativa a esta materia. Y me encuentro en Tuxtla Gutiérrez. Perfecto, gracias. María Ivón. ¿Y? Buenas tardes, profe. Esta sería mi segunda optativa. Y yo voy a estar tomando las clases aquí en mi casa, en Tuxtla. Muy bien, gracias. ¿Yulian, Alberto? Sí, buenas tardes, profe. Ah, pues, yo me llamo Julián. Y, pues, igual voy a tomar la clase aquí en Tuxtla. No sé si me corté o si va bien enseñar. No, adelante. Ah, bueno. Sí, solo. Solo, solo. ¿Qué optativa es? ¿La dos o la tres? Es la número dos. Dos. Ok, gracias. ¿Anya, Janet? ¿Anya? Doctora, mi compañera me comentó que tiene muchos problemas en internet. Ok, bueno. Ok, escribe en el chat, este, Ania, por favor, en dónde te encuentras. Y posteriormente ya se, te vamos a conocer cuando puedas activar tu cámara. Entonces, gracias, Ada. Seguimos con Carlos. Daniel, por favor. Sí, mi cámara se está encendiendo. Y, ¿qué voy a decir? Bueno, soy Daniel. Ahorita estoy en Tuxtla tomando las clases. Y esta es mi optativa dos. Ok, muchas gracias. Carla Amairani. Buenas tardes. Disculpe, se han encendido mi cámara. Ahí está. Este, bueno, mi nombre es Amairani. Y estoy tomando las clases desde el Tuxtla, del laboratorio de la Universidad de Acuicultura. Y evaluación pesquera. ¿Qué otro? Ah, pues es mi optativa, esta materia es mi optativa tres. Muy bien. Gracias. Amairani. ¿Ana Karen? Sí. Este, yo soy Ana Karen. Esta es mi optativa dos. Y estoy tomando las clases en Tuxtla Gutiérrez. Muy bien, muchas gracias. Kevin, Leonardo. Buenas tardes, un gusto. Estoy en Tuxtla y es mi optativa tres. Ok, muchas gracias. Mauricio, Antonio. Hola, buenas tardes. No prendo mi cámara porque ahorita en donde estoy no tiene cámara la computadora. Pero para la siguiente clase ya la aprendo. Este, es mi optativa dos. Igual voy a tomar la clase en mi casa que está en Tuxtla Gutiérrez. Ok, perfecto. Gracias. ¿Francisco Alejandro? Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, este, pues, esta es mi optativa número dos. Y tomaré la clase desde Ocosopocta. Ok, gracias. ¿Leonardo? Buenas tardes, esta es mi optativa tres. Soy Leonardo y estoy tomando las clases de Tuxtla. Bien, muchas gracias. ¿Diego Alfonso? Sí, hola. Soy Diego y soy de Tuxtla. Estaré tomando aquí las clases todo el semestre. Y este es mi optativa número dos. Ok, muchas gracias. ¿Hay otro Diego Alfonso? No, ¿verdad? ¿Eres el mismo? Porque estás dos veces. ¿Cecilia, Elizabeth? ¿Cecilia? Buenos días, profe. Bueno, me podría llamar Elisa también. La mayoría de las personas me llaman así. Es mi optativa número dos. Y estoy aquí en Tuxtla. Muy bien, gracias. ¿Quién sigue? A ver. ¿Joseline? Hola, buenas tardes. Esta es mi optativa número dos y voy a tomar clases desde Berrio Sábado. Ok, gracias. ¿Ada Nancy? Buenas tardes, doctora. Soy Ada. Esta es mi segunda optativa. Estaré tomando las clases aquí en Tuxtla. Ok, muchas gracias. 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 ¿Y Yunue? Buenas tardes. Soy Yunue. Esta es mi segunda optativa y voy a estar tomando las clases en Tuxtla Gutiérrez. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, gracias chicos por compartir su, sobre todo su ubicación y veo que la mayoría están aquí en Tuxtla y solo hay dos o tres creo que están muy cerca, ¿verdad? Y que no representa, pues un problema mayor el poderse transportar para acá para cuando empiecen las actividades presenciales, ¿sí? Ahorita, digamos, la información que tenemos es que el trabajo de laboratorio se va a iniciar a partir de marzo, ¿sí? Y las clases y el trabajo en general se va a llevar a cabo en línea durante la primera quincena de febrero, ¿no? Entonces, yo entiendo por esa indicación que si toda esta tendencia a la baja de la pandemia continúa, a lo mejor a partir del 16 de febrero podríamos ya empezar a trabajar de manera presencial la parte también teórica, ¿no? Dejando esta segunda quincena de febrero para organizar el trabajo de laboratorio, ¿sí? Como ustedes saben, pues el semestre pasado apenas se tuvo la oportunidad de poder ingresar a las instalaciones, a hacer trabajo de práctica en docencia, pero pues por toda esta situación no tenemos claridad o no tenemos la disponibilidad que normalmente se tiene de los reactivos, hay que terminar de dar mantenimiento a las instalaciones y a los equipos. Entonces, tenemos todavía este mes para poder dejar todo en punto y empezar sin problemas en marzo, ¿no? Entonces, pues me da gusto que hayan elegido esta optativa, como ya les comenté. Me da gusto también verlos, haber visto sus caras de casi todos. Sí, espero que todos estén bien, que todos estén bien de salud, que toda su familia también y sus allegados estén saludables. Espero que no haya nada que lamentar en este grupo y si fuera así, pues un reconocimiento a ustedes, ¿verdad? Por su resiliencia, por su compromiso y por esa convicción de seguirse formando, ¿no? A pesar de las circunstancias. La verdad es que a ustedes les ha tocado esta temporada tan complicada, ¿verdad? En su vida profesional, en su vida estudiantil, ya para prepararse. Estamos con ustedes, de verdad, en mi caso, yo estoy comprometida con ustedes para tratar de apoyarlos al máximo, ¿sí? E ir llenando los vacíos que hayan quedado en su formación, sobre todo en el caso de la práctica, ¿no? Entonces, espero que podamos ir solventando esas partes, ¿no? Bueno, ustedes están en octavo semestre, ¿verdad? ¿Quiere decir que la pandemia los sorprendió en quinto? ¿O en qué? ¿Alguien que me diga? El cuarto, cuarto. A mediados de cuarto. A mediados de cuarto, ¿verdad? Entonces, hay cosas importantes de laboratorio que no alcanzaron a ver, ¿verdad? Que no han tenido oportunidad de trabajar. Por ejemplo, bueno, sé que con algunos de ustedes que tuve la clase de biología molecular, por ejemplo, ¿verdad? Pues no pudimos entrar a los laboratorios, ¿no? En ese semestre, ¿cierto? Sí, profe. Sí, entonces, quiero hacer un trabajo. Supongo que en algunas de sus otras materias a lo mejor van a poder hacer algo que tenga que ver con biología molecular. Pero, además de la propuesta que en un momentito les voy a presentar de las prácticas que vamos a llevar a cabo, pues me gustaría en el transcurso de este mes poder proponer algo del laboratorio de biología molecular, ¿no? Para que ustedes puedan aprender lo básico, ¿no? Que hay que manejar, que hay que saber. Entonces, esto vamos a comentarlo en la academia y vamos a hacer una propuesta. Si no para este semestre, muchachos, para la semana de la biología, que es el próximo semestre, para que estén pendientes, ¿no? Porque, pues como les dije ahorita, la pretensión es que regresemos de manera presencial el 16, ¿sí? Y ya al laboratorio a partir de la primera semana de marzo. Pero, si todo continúa como ahorita, ¿no? Entonces, si no es posible en este semestre incluir algún trabajo de biología molecular, entonces lo que sí yo creo más factible es que para la semana de la biología se pueda dar un taller, ¿sí? En donde ustedes puedan cubrir, pues, esa parte de la formación, ¿no? Entonces, estén pendientes por ahí de eso y en cuanto tengamos algo más concreto, pues yo se los hago saber para que se organicen, ¿de acuerdo? Porque sí es, pues, importante empezarlos a apoyar en ese sentido para que no queden esos vacíos tan sensibles, ¿no? ¿Quieren o no? Sí, doctora. Sí, doctora. A mí me parece bien. Sí, también. Bueno. Ok, pues entonces voy a comenzar a compartirles la pantalla para hacerles la presentación de el contenido de nuestra materia. que ahora es en forma de lo que se llama secuencia didáctica, ¿sí? Y para ubicarnos en lo que se trabaja en el enfoque, en el programa educativo basado en competencias, pues esta secuencia didáctica se construye favoreciendo, pues, esa, esa, el que ustedes tengan estas competencias, ahorita vamos a ver qué es, y se las vamos a compartir. En otros semestres, en otros momentos, se les ha compartido un listado de temas, el programa en un formato diferente. Ahora, por recomendaciones de la dirección de docencia, ustedes van a tener también en la plataforma disponible el documento de la secuencia didáctica, que es un documento que nosotros manejamos ya desde tiempo atrás, pero era nuestra herramienta de trabajo, ¿no? No lo compartíamos con ustedes, solamente el programa. Ahora, el programa en forma de secuencia didáctica es lo que van a tener también ustedes a la mano. Entonces, pues bueno, esta, esta materia, esta unidad de aprendizaje, como se llaman según el modelo educativo, pues es biotecnología microbiana, ¿verdad? En esta, esta unidad de aprendizaje, tiene una modalidad presencial que ahorita, pues, tenemos que adecuar a las condiciones sanitarias y lo estamos haciendo de esta manera en línea, ¿verdad? Esperemos que pronto podamos volver a la propuesta de modalidad presencial. La materia tiene seis créditos, ¿sí? Y tiene también seis horas de aprendizaje dirigido por el docente, así como lo ven aquí. En total, esta materia durante el semestre cubre 96 horas, ¿verdad? Y está diseñada para ofrecerse en octavo semestre, después de que ustedes ya han conocido, pues, todo lo, lo, las materias antecesoras. Esta unidad de aprendizaje está formada por cinco unidades de competencias, es decir, cinco temas principales. En estas unidades de competencias, la primera nos da un panorama general de cómo los organismos o los microorganismos participan en la biotecnología. Sí, aquí vamos a hacer una reseña de cómo la biotecnología ha avanzado y haciendo énfasis en la participación de los microorganismos. La segunda unidad describe el comportamiento cinético de los microorganismos durante su crecimiento, es decir, cómo se comportan, ¿sí? Ustedes ya tienen bases de microbiología, ¿verdad? Pero ahora vamos a trabajar sobre estas bases, pero sobre un proceso fermentativo. En la tercera unidad de competencia se van a abordar los principales tipos de sistemas de fermentación. Esto para que ustedes conozcan, pues, también que hay diferentes estrategias de llevar a cabo un proceso fermentativo y cómo los procesos tradicionales pueden encajar en alguna o pueden incluso mezclar algunas de estas estrategias, ¿sí? La cuarta unidad está enfocada en explicar los procesos de ingeniería genética, ¿sí? Y con esto, con fines, pues, de mejoramiento, tanto del microorganismo en sí, de mejorar su fisiología, ¿verdad? Y para crear una repercusión o para obtener una repercusión en el funcionamiento y su aplicación en un proceso fermentativo. Y por último, en la quinta unidad de competencia, pues, se describen los principales productos que se han generado por estos procesos de biotecnología microbiana, ¿verdad? Entonces, de manera general, así como lo indica esta presentación, esta unidad de aprendizaje se va a referir al estudio de los aspectos biotecnológicos de la microbiología, enfatizando el análisis en los procesos fermentativos y sus aplicaciones, ¿sí? No vamos a hablar de microbiología clínica, no vamos a hablar de microbiología farmacéutica, etcétera, sino los procesos fermentativos. Es de carácter optativa, como ya ustedes saben, y aquí es interesante porque se encuentra en el eje profesionalizante, en una fase de consolidación, ¿sí? Esto, estas dos características, digamos, van a fortalecer sus competencias que se pretenden obtener en el perfil de egreso de ustedes, ¿sí? Entonces, el propósito de esta unidad de aprendizaje, pues, es que al final de ella ustedes tengan justamente una visión de la importancia de estudiar, de conocer los microorganismos, ¿verdad? Pero desde este contexto biotecnológico, ¿sí? Para poderlos reconocer y poderlos utilizar en las actividades humanas para aprovechar los recursos naturales. Esta es una preocupación que, como les comenté, nace a partir, pues, de estas líneas de investigación que nosotros fomentamos en el cuerpo académico, que es precisamente manejo y aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, ahí todo el tiempo se piensa o se escucha esto y se piensa de manera casi automática en las plantas, en el suelo, en los animales, pero en nuestro ambiente no se tomaban tanto en cuenta los microorganismos, siendo que hay una gran diversidad, como les dije, y riqueza de ellos. Bueno, con todo este contenido de la unidad de aprendizaje, lo que pretendemos es desarrollar dos tipos de competencias, genéricas y específicas, ¿verdad? Entonces, en todo este semestre, con el trabajo que vamos a llevar a cabo, pues, tenemos como competencias genéricas el desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, de síntesis, de solventar o solucionar problemas y plantear y examinar hipótesis, ¿sí? Mejorar la capacidad de comunicación oral y escrita, la capacidad de trabajo en equipo y también su habilidad para trabajar de manera autónoma, ¿verdad? Aprendiendo o más bien implementando el método científico que ustedes, pues, ya deben tener bastante desarrollado y la apreciación de la importancia del dinamismo de la ciencia y el avance de los conocimientos en esta área en particular, ¿verdad? Estas competencias están descritas en nuestro plan de estudio, ¿sí? Entonces, es importante, pues, que con todo el trabajo que se lleve a cabo aquí, estemos logrando fomentarlas. Y las específicas están relacionadas tanto con la teoría como con la práctica. Entonces, en la teoría, pues, es que queden bien claros los conocimientos sobre el fundamento, los procesos, tanto para mantener y desarrollar los microorganismos como para regular los procesos en donde ellos intervienen, ¿verdad? Y, bueno, comprender la proyección social de la biotecnología microbiana, ¿verdad? Esto es lo que esperamos lograr estas competencias específicas en el transcurso del semestre. Y las que tienen relación con la práctica, pues, es que manejen ustedes las técnicas básicas en biotecnología microbiana, ¿sí? En esta unidad, ¿sí? Esta unidad de aprendizaje, como ya les comenté antes en la descripción, está formada por cinco unidades de competencia o cinco temas. El primero son los fundamentos de la biotecnología microbiana. Aquí ustedes van a explicar la importancia de estudiar los microorganismos desde una perspectiva biotecnológica, haciendo lo que viene a continuación. Aquí en el punto cinco vemos cómo está conformada la unidad de competencia. Si ustedes se dan cuenta, está distribuida en elementos conceptuales, es decir, los subtemas de este primer tema, en los elementos procedimentales, qué habilidades se van a fomentar, y también actitudinales, qué valores y actitudes vamos a ejercer, ¿verdad?, durante esta unidad de competencia. Para esto, pues, vamos a diseñar, o vamos a tener estrategias de enseñanza-aprendizaje y algunos recursos didácticos y materiales didácticos que están descritos aquí. Entonces, en el elemento conceptual, está formado por estos dos subtemas, en donde vamos a hablar de los microorganismos en las fermentaciones de manera general, y vamos a tener un panorama general de los productos de la fermentación. ¿Sí? De las fermentaciones. Vamos a, esto lo vamos a repetir, estas dos columnas, en todas las unidades de competencia, porque es lo que pretendemos lograr al final del curso. ¿No? Entonces, para desarrollar esta primera unidad, van a trabajar los contenidos a través de investigaciones que ustedes van a llevar a cabo sobre las generalidades de la biotecnología usando microorganismos, ¿verdad? Porque ya saben ustedes que hay otros tipos de biotecnología. Para esto, o sea, con esto, ustedes van a poder llevar a cabo todas estas actividades usando estos recursos. previstas especializadas en el repositorio de la biblioteca virtual, la plataforma de Google Meet, el WhatsApp, correo electrónico, y bueno, aquí hay que apuntar el Classroom también, ¿no? Ok. ¿Cómo vamos a evaluar el desarrollo de esta unidad, de esta unidad de competencia, de la unidad número uno? Vamos a tener un examen parcial que va a valer el 30% de la calificación de la primera unidad. Y vamos a tener una serie de actividades que vamos a hacer aquí en clase, ¿sí? Así, aunque sea, aunque nos estemos viendo de manera virtual, y también van a desarrollar ustedes en su casa. Entonces, las actividades que están enlistadas aquí corresponden al 70% de su calificación de esta primera unidad. durante el avance del curso, yo voy a ir creando en el Classroom, en los trabajos de clase, y ahí es en donde ustedes van a ir depositando las actividades y las tareas como evidencia, pues, de producto de lo que están trabajando. Por ejemplo, para poder hacer un debate de la historia de la biotecnología, ¿sí? Y construir una línea del tiempo sobre el desarrollo de la biotecnología microbiana, este punto se me fue. Van a investigar artículos de interés, ¿sí? Van a colocarlos ahí en el Classroom, los artículos que ustedes investigaron, van a discutir sobre estos artículos y van a hacer un reporte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el debate, la discusión y la exposición, no son productos tangibles que puedan ustedes colocar en un espacio físico, ¿verdad? Pero a eso se refieren que son actividades dentro de la clase. Yo voy a tener una lista de cotejo en donde voy a ir tomando nota de quién sí está participando en el debate, de quién sí expuso sus artículos y todo, todo ese, de esas actividades que no son, digamos, que tangibles, ¿verdad? Pero en la plataforma ustedes van a colocar en el trabajo de clase la línea del tiempo como un documento, ¿verdad? Van a colocar el documento que van a utilizar para hacer la exposición de su artículo de interés y van a colocar también como documento el reporte de los avances o aplicaciones, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir conformando este porcentaje de actividades, ¿ok? En esta primera unidad no vamos a tener trabajo de laboratorio, por eso no se va a contemplar para la evaluación, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda pueden activar su micrófono y me pueden interrumpir, ¿no? Sin problema. Los espero si tienen alguna duda o comentario. Hasta aquí. De mi parte no, doctora. Gracias. Tampoco de mi parte, por favor. Ok, gracias. Bueno. La segunda unidad habla de la biología de los microorganismos de uso industrial. Aquí es en donde ustedes van a conocer y analizar los mecanismos metabólicos, ¿sí? Que van a potencializar la actividad microbiana. ¿Ok? En este caso, entonces, vamos a hacer una revisión de las principales características de los microorganismos industriales y vamos a hacer un análisis del crecimiento celular, ¿sí? Vamos a revisar los puntos que conforman la estequiometría del crecimiento microbiano. Es decir, matemáticamente vamos a saber cómo determinar en qué momento del crecimiento se encuentra, es nuestro microorganismo y cuáles son las actividades metabólicas que están ocurriendo al observar una curva de crecimiento. Para esto, pues, también necesitan conocer los parámetros cinéticos que se deben de tomar en cuenta en eso, ¿sí? Velocidades, rendimientos, etcétera. Igual, en el caso de los elementos procedimentales y actitudinales, pues, como ya les dije, se va a trabajar igual que en todas las unidades. Y, bueno, aquí vamos a trabajar a través de la resolución de problemas, ¿sí? Enfocados en las determinaciones estequiométricas de productos y sustratos y en la determinación de los distintos parámetros. ¿Ok? En este caso, la intención es que haya trabajo de laboratorio. Entonces, aquí los criterios de evaluación para esta unidad van a cambiar porque el examen parcial va a valer el 25%. Las actividades de clase, o sea, las actividades teóricas, el otro 25% y aquí están desglosadas y las actividades de laboratorio van a tener el valor del 50%. Para que ustedes realicen un cartel de práctica, ¿sí? Van a realizar ese trabajo y van a organizar su información según la rúbrica que yo les voy a proporcionar también en el Classroom. Y, entonces, no va a ser un reporte tradicional de laboratorio, sino van a elaborar un cartel, ¿sí? Y van a responder un breve cuestionario que está incluido en cada uno de los procedimientos que ustedes van a realizar como práctica. Entonces, aquí están los porcentajes indicados para construir este 50% de laboratorio. ¿Ok? Este es el trabajo más fuerte que tiene que ver con el laboratorio y que es lo que tenemos que trabajar con mucho énfasis, ¿no? Durante toda esta materia. En la unidad 3 vamos a hablar de una introducción a los sistemas de fermentación. ¿Por qué introducción? ¿Sí? Porque ustedes no son ingenieros, ¿verdad? Y tampoco son biotecnólogos como tal, ¿sí? O sea, no son ingenieros bioquímicos, ni ingenieros industriales, ni nada. Y, entonces, no pueden, este, no se puede conocer un sistema de fermentación, no se puede abordar completamente un sistema de fermentación. Sin embargo, sí hay algunas características de estos sistemas que ustedes pueden, este, conocer e interpretar sin ningún problema. Entonces, en este tema, en esta unidad de competencia, tenemos tres subtemas en donde se describen los procesos continuos y discontinuos, ¿sí? Se habla de los tipos de fermentadores que podemos encontrar en la industria y también en una fermentación tradicional y cuáles son los instrumentos de control para que se aplican a estos temas, ¿no? Esta unidad se va a trabajar también mediante, aquí están descritas más las actividades, ¿sí? Por equipos y se va a hacer un trabajo de investigación documental por equipo de cada uno de los tipos de fermentadores que yo ya les indicaré. Se va a hacer una presentación, se va a plantear una exposición a manera de seminario y luego ustedes van a construir un mapa mental sobre los tipos de fermentadores también. Todas estas fúbricas se las voy a indicar en la plataforma. Y luego, aquí es interesante porque en esta unidad van ustedes a hacer una propuesta, o más bien van a hacer una propuesta desde ahorita, pero van a presentar los avances del tema de investigación. Fíjense bien por qué hasta ahorita, ¿sí? Porque ya ustedes tuvieron la oportunidad de poder conocer lo fundamental que es la biotecnología microbiana. Entonces ya se pueden plantear con mayor claridad un tema de investigación semestral, ¿sí? Que ya nos quedaría un poquito más, pero bueno, ahorita un poquito menos, pero ahorita les platico cómo tengo pensado llevar a cabo esta actividad. Luego aquí sí hay actividades de laboratorio que igual se van a distribuir el 40% en un cartel y el 10% en el cuestionario de las actividades que se realicen aquí y se van a conformar el 50%. Permítanme un segundo, por favor. Sí. Disculpen, una emergencia. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? No se había borrado. Sí, profesor, sí se ve. Gracias. Ok, entonces en la unidad 4 vamos a recordar algunas técnicas de ingeniería genética y biotecnología microbiana que se pueden utilizar, más bien ingeniería genética aplicada a la biotecnología microbiana. Vamos a hablar de la manipulación de genes, de cuáles son las técnicas, ¿sí? Tipos de vectores, aplicaciones de estas técnicas en la ingeniería genética. Entonces, con este, en esta unidad vamos a recordar varios temas de los que vimos y de los que vieron ustedes en biología molecular, ¿sí? Y también en genética que vamos entonces a encontrarles una aplicación biotecnológica. En este caso, aquí es en donde a mí me gustaría que pudiéramos implementar alguna práctica que involucre biología molecular, ¿sí? Que no me estoy comprometiendo al 100, ¿sí? Por los recursos y todo lo que implica, pero sí me gustaría que pudiéramos entrar al laboratorio a trabajar en este sentido. Por eso aquí todavía lo estoy dejando para que podamos tener, pues, una herramienta que te sostén para esto, para esta propuesta. Bueno, entonces, igual en esta unidad tenemos que el examen parcial vale el 25%, las actividades valen el otro 25% y aquí, pues, van a hacer ustedes un ensayo, van a hacer un cuadro comparativo y van a entregar el avance del tema de investigación, ya, pues, prácticamente la otra mitad, ¿verdad? La discusión y las conclusiones. Y, bueno, laboratorio que vale también el 50% y cada una de sus componentes. Por último, en los productos de fermentaciones microbianas, vamos a describir los principales productos, aquí los tenemos en listados, la biomasa, los tipos de alimentos que se pueden obtener por fermentación, los productos de uso medicinal o medicamentos, y las enzimas y aditivos alimentarios que se han logrado obtener a partir de las fermentaciones microbianas. Y entonces, en esta unidad de competencia, pues, igual va a ser el examen con un valor del 25% y las actividades de teoría también con un valor del 25%. Y, bueno, en este caso, aparte de las exposiciones que yo voy a hacer como introductorias a los temas, pues, aquí el trabajo en esta unidad de aprendizaje y en cada unidad de competencia, pues, también es muy fuerte por parte de ustedes, ¿verdad? Van a hacer investigación bibliográfica y van a hacer un reporte, van a hacer una presentación y la exposición del trabajo de investigación. En este caso, las actividades del laboratorio van a corresponder al trabajo semestral, ¿sí? De la propuesta que ustedes realicen, vamos a elegir, digamos, la manera en la que ustedes pueden llevar a cabo este trabajo semestral. Y si se puede llevar a cabo de manera práctica, pues, lo van a hacer de manera práctica en el laboratorio, ¿verdad? Si no se puede por las condiciones sanitarias o por los recursos que se requieran, pues, entonces van a hacer el trabajo semestral como investigación bibliográfica. En cualquier, de cualquier forma va a tener el mismo valor. El trabajo en sí, el 40%, y la exposición, que ya es una calificación personal, va a tener un valor del 10%, ¿no? Entonces, de esa manera se va a calificar esta quinta unidad, ¿ok? Fíjense bien que en cada unidad de competencia se evaluaba, ¿verdad? Se evaluaban las actividades que ustedes estaban llevando a cabo. Para poder construir su calificación semestral, su calificación final, se tiene que hacer, pues, una evaluación global que se va a construir de acuerdo a las actividades que se hayan realizado en las evaluaciones de cada una de las unidades de competencia. Entonces, esta evaluación global va a tener tres, digamos, productos, ¿sí? De conocimiento, en donde ustedes tienen que demostrar que los temas incluidos en la unidad de aprendizaje los dominan. De desempeño, es decir, que todas las actividades que se fueron dejando, que se fueron planteando, ustedes las cumplieron. Y de producto, en donde van a tener las evidencias en el classroom, la calificación de sus exámenes, todo lo físico que nosotros pudiéramos exhibir en un momento determinado, ¿no? Esta evaluación global que tiene estos tres componentes es también de tres tipos, ¿sí? Una evaluación diagnóstica que se hace al principio, ya sea de la unidad de aprendizaje al principio del semestre o durante todo el semestre antes de los temas, cuando hacemos una serie de preguntas, una serie de comentarios, todo esto es también evaluación diagnóstica. El tipo formativa, en donde ustedes, pues, evidencian estos productos, ¿verdad? Que son productos justamente de su desempeño, ¿verdad? En donde todas esas habilidades y valores y actitudes las están dejando plasmadas en sus documentos y en sus reportes y todo eso. Y por último, la sumativa, que es la parte fría de la materia, es los números que no nos van a dejar mentir y que nos permiten tener una, este, ser muy prácticos en la, en emitir ya una evaluación final, ¿no? Estos, este o, esta evaluación global, pues, como ya les comenté, están descritos aquí cada uno de los componentes, ¿verdad? Está especificado qué es lo que se va a evaluar en cada aspecto y aquí en el examen, en, perdón, en el examen, en la evaluación sumativa es en donde vamos a ir teniendo los porcentajes, el valor en porcentaje de cada uno de los parciales. Aunque nosotros en el Instituto de Biología tenemos, digamos, el compromiso institucional de emitir únicamente la calificación del primer parcial, con, en el transcurso del semestre, yo creo que en todas las materias les pasa, no solo les aplican un parcial, ¿verdad? Todo el tiempo se aplican dos o tres parciales o cuatro, no sé cuántos exámenes se pueden aplicar, ¿verdad? Entonces, en esta, en esta materia, en esta unidad de aprendizaje, aprendizaje, la propuesta es que al final de cada unidad se haga un examen. En la parte de arriba de la, de la secuencia didáctica, se desglosó y se le, se le dio un valor en porcentaje, pero esos valores, los porcentajes, son únicamente para esa unidad, ¿sí? Cuando ya se trata de hacer la evaluación global, ¿sí? Entonces, en el primer parcial, se van a considerar las calificaciones de la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, ese porcentaje de examen del 30% se convierte en un 15%, es decir, si ustedes sacaron 10 en el examen, tienen el 30% de la primera unidad, pero ya en conjunto, ese 30% se convierte en 15, ¿sí? Son relaciones nada más matemáticas, no cambia para nada el valor, ¿sí? Es decir, lo que ustedes saquen, eso se va a conservar, pero en porcentaje distinto, si estamos evaluando solo la unidad 1 o si estamos evaluando ya todo el conjunto para la primera evaluación parcial, ¿sí? Entonces, en la unidad 1, el examen vale 15, los trabajos y tareas valen 35 y estos se van a sumar al examen de la unidad 2 que vale 12.5, a los trabajos y tareas de la unidad 2 que valen 12.5 y a las actividades de laboratorio que valen 25%. Si sumamos todo esto, tenemos el 100% del total de la calificación del primer parcial, ¿sí? Que eso es lo que se va a capturar en la plataforma de la universidad. El segundo parcial está construido por la unidad 3 y la unidad 4, ¿sí? Cada una de ellas con sus porcentajes de valor que todos en conjunto van a sumar el 100% del segundo parcial, ¿me explico? Y luego el tercer parcial va a estar conformado solo por la unidad 5, ¿sí? En donde se va a trabajar, en donde se va a considerar en las actividades, como actividades de laboratorio, el trabajo semestral, ¿sí? Entonces, este tercer parcial que se contempla solo en la unidad 5, pues junto hace el 10%, ¿no? Todo esto hace el 10%. Si ustedes se dan cuenta, en la evaluación final, es decir, lo que ya se captura como ordinario en la plataforma, está formado por el 90% del promedio de parciales, es decir, si ustedes lograron sumar el 100% en cada uno de estos tres, entonces ya tienen asegurado el 90% de su calificación final, ¿sí? Y para tener el otro 10%, pues van a tener que presentar un examen ordinario, que es un examen global de todos los conocimientos que se debieron de haber obtenido en el semestre. ¿Me explico? Fíjense bien lo que les estoy diciendo. ¿Tienen dudas, comentarios? ¿No? Por el momento no, doctora, pero pues si nos van surgiendo le podemos ir preguntando. Muy bien. Conforme al semestre, igual. Claro. Sí. Aquí hay algo interesante, como les dije. Este examen ordinario es un examen global, ¿sí? De las cinco unidades y todos los temas. Y hay una forma de evitar el presentar ese ordinario, que yo entiendo es motivo de estrés para casi todos los seres humanos, ¿verdad? El estudiar para un examen global es una carga emocional fuerte. Entonces, hay una manera de exentar ese examen ordinario, y es obteniendo un promedio de 80 en los parciales, ¿sí? En cada uno en el primero, segundo y tercer parcial. Este promedio no solo es de los exámenes, sino de todo lo que involucra el parcial. ¿Me explico? Entonces, si ustedes no entregaron bien sus carteles, si no tuvieron un buen desempeño, si no cumplieron con sus tareas, pues no es difícil que completen ese 80%. Yo confío en que todos van a ser muy aplicados, y que casi todos van a exentar, si no es que todos van a exentar el examen ordinario. Entonces, el único requisito, pues, es que según el reglamento general de alumnos, tengan el 80% de asistencia, ¿verdad? Y además que hayan logrado una calificación porcentual del 80% en los parciales, ¿sí? Si es así, entonces pueden exentar el examen ordinario, y ya se toma en cuenta la calificación que hayan logrado sumar, como si fuera el 100%, ¿no? Entonces, esto se los puse aquí como una notita, está resaltado con amarillo para que quede como un compromiso si están de acuerdo. Y eso sí lo tengo que saber de una vez, porque esta secuencia didáctica se tiene que enviar a la secretaría, a la coordinación académica del programa. Si no están de acuerdo, pues, nada más lo borramos y ya. Yo lo veo bien, profe. No sé cómo lo ven mis compañeros. Yo también lo veo bien. Sí, doctora, igual lo veo bien. ¿Sí? ¿Alguien que no esté de acuerdo? No, profe, está bastante bien. Perfecto. Bueno, entonces lo dejamos así como un acuerdo del grupo, con este mensajito para que se vaya así a la coordinación, y no tengamos ningún problema por esta información después, ¿no? Bien, aquí están las referencias bibliográficas básicas que se sugieren por unidad, pero ustedes tienen, aquí obviamente, pues, no se puede enlistar la serie de artículos o de revistas que pueden ustedes tener a la mano, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen la libertad de utilizar la bibliografía, nada más que sea de fuentes fidedignas, ¿verdad? Confiables. Y, bueno, esto es lo que compone nuestra secuencia didáctica, que fue elaborada, pues, para este semestre en particular, apenas hace unos días, y es lo que se va a depositar en la coordinación de la licenciatura, y que les voy a compartir también en la plataforma de Classroom, para que la tengan a la mano y la puedan consultar en el momento que sea necesario, que lo requiera. Hasta aquí tienen alguna pregunta, a ver, ¿qué me dice ahí? Voy a dejar de presentar para poderlos ver a todos. ¿Vamos a realizar trabajos por equipo? Sí, 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 Evelyn. Prácticamente en todos los temas hay alguna actividad por equipo, ¿no? Entonces, mientras estemos en línea, pues, ustedes se tendrán que organizar para verse de manera virtual, ¿sí? Esa es la recomendación. ¿Por qué? Para que podamos disminuir todo este ritmo de contagios, ¿no? Entonces, hay bastantes formas de podernos ver de manera virtual. No sé si alguien tenga, por ejemplo, alguna cuenta de Zoom que esté pagando y que sea ilimitado, o estas reuniones de 40 minutos o 50 minutos, no sé cuánto dura el Zoom. Y si son de dos, es ilimitado el tiempo, o pueden hacer una cuenta, abrir una sesión de Google Meet. Sí, hay muchas maneras, pero sí van a trabajar en equipo de manera bastante, bastante significativa en esta materia, ¿no? Estos equipos pueden ir cambiando de acuerdo a las actividades de teoría. Pero, ahorita que lo mencionas, Evelyn, sí van a formar equipos, ¿no? Justo es lo que iba a decir Rocío. Para ir al laboratorio, vamos a organizarnos, por el número de personas, son 20, ¿verdad? ¿Quedaron siempre? 20 alumnos. 20 alumnos, entonces vamos a hacer 5 equipos de 4. Es que son muchos 4. Y tendríamos que dividir al grupo para ir al laboratorio en dos sesiones, así como de 3, son 6 mesas de laboratorio. Lo que pasa es que hay restricción. Son 20 estudiantes que están en la plataforma y ya aceptaron la invitación, 20. Y de hecho, aquí están 19, solo falta 1. Ajá. Entonces, tenemos que pensar... 4 pueden entrar por grupos, dice. Si fueran 5 equipos de 4, ya serían los 20 alumnos, pero distribuiríamos de manera desequilibrada el ingreso al laboratorio. Porque en el laboratorio sí me gustaría que fueran 10 y 10. Porque es un grupo bastante numeroso. Entonces, tenemos permiso de entrar únicamente 15 máximo, ¿no? Entonces, sí me preocupa que entráramos los 20. O sea, no sería una imprudencia, ¿sí? Por lo menos en las primeras, en parejas y dos sesiones. Sí, de hecho, tendrían que ser dos sesiones. Y lo que estoy viendo es que fueran... Por cada sesión, dos equipos de 6 y un equipo de 4. ¿Sí? Y entonces, así nos distribuiríamos en total cuatro equipos de tres integrantes y dos equipos de cuatro integrantes. Y con eso se completan los 20. ¿No? Para distribuir el trabajo también. Es decir, que cada mesa esté ocupada solo por un equipo. ¿No? Una mesa, un equipo de tres, la siguiente otro equipo de tres y la siguiente otro equipo de cuatro. Un equipo de cuatro. Ahí ya son 10. Así le vamos a hacer, muchachos. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Bueno, entonces, para que ustedes platiquen entre ustedes y me pongan en el tablón del Classroom la lista de cada equipo y sus integrantes. Sí, pongan nada más, este... Vayan poniendo equipo 1 al primero que empiece a escribir. Equipo 1 y sus integrantes. Equipo 2 y sus integrantes. Recuerden, cuatro equipos de tres integrantes y dos equipos de cuatro integrantes. ¿Ok? Para el trabajo del laboratorio y de su proyecto semestral. ¿Ok? Eso es lo que... lo que van a hacer. Y bueno, les voy a presentar, les voy a compartir también la propuesta de trabajo de laboratorio. que como sabemos, pues va a iniciarse a partir de la primera semana de marzo. Entonces, viendo el calendario, tenemos equipo 1, dice Rocío. Esto me lo ponen en el tablón, ¿sí? No me lo pongan aquí en el chat porque no voy a alcanzar a copiarlos y tomar la nota. ¿Ok? Entonces, empezaríamos a trabajar en el laboratorio a partir del 3 de marzo. La primera sección, o sea, la sesión A, que va a ser el equipo 1, 2 y 3, para trabajar la preparación de medios de cultivo. ¿Sí? Vamos a trabajar en esta unidad de aprendizaje. Vamos a hacer una fermentación por lote. Entonces, vamos a preparar los medios de cultivo para este efecto. La siguiente sección va a ser el 10 de marzo. También trabajar la preparación de sus medios de cultivo y los vamos a dejar guardados en el refrigerador. Luego, el 17 de marzo, se va a hacer una inoculación y se van a tomar las muestras. Aquí la desventaja que tenemos es que, por ser una optativa, esta materia tiene únicamente tres horas de laboratorio, ¿no? Así es de que tenemos que optimizar a más no poder el tiempo. ¿Sí? Si ya tenemos preparados los medios de cultivo, hay otra técnica en el manual de laboratorio, este... Perdón. En donde se prepara el pre-inoculo, ¿sí? Pero ahí tenemos que pedir apoyo a los técnicos académicos o a los prestadores de servicio social para que nos hagan esa preparación del pre-inoculo y tanto el 17 como el 24 de marzo, ustedes ya tengan este elemento para que puedan inocular su medio de cultivo. Si no, no vamos a poder terminar, ¿no? Entonces, esa... Esta sesión va a ser llegar súper puntuales en todos los casos, ¿no? hacer su inoculación y luego tomar muestras cada 20 minutos para que, pues, ustedes aprendan a hacer esta actividad cada 20 minutos o 30 minutos dependiendo de cómo se vaya dando este proceso, ¿sí? Y vamos a congelar esas muestras, ¿no? Entonces, si lo tomamos, por ejemplo, cada 30 minutos, pues vamos a tener 6, 7 muestras que las vamos a congelar para después hacer lo que sigue, ¿verdad? La determinación, el conteo de la biomasa y la elaboración de la curva estándar para la determinación de los azúcares reductores totales que nos van a ayudar a determinar los parámetros cinéticos más importantes en una fermentación por lote, pero eso lo podemos hacer ya de esta manera si acaso no volviéramos a las clases presenciales, ¿no? Entonces, esta es la propuesta digamos que alternativa de trabajo en el laboratorio indispensable, ¿sí? Si todo sigue bien como en esta tendencia que llevamos a la baja, si no surgen más variantes y todo lo demás, y volvemos al trabajo de laboratorio ya de manera normal, entonces podemos entrar todo el grupo, ¿sí? Ya tenemos mayor disponibilidad de tiempo y se pueden hacer las otras técnicas que nos quedarían pendientes aquí. Entonces, esta es una propuesta emergente aprovechando la oportunidad que tenemos, ¿verdad? de esta situación sanitaria y que ya estamos todos vacunados, que pues desafortunadamente ya algunos se enfermaron, ¿verdad? Y de alguna manera tienen un poco más de protección, aunque sabemos pues que hay reinfecciones, ¿sí? Pero bueno, ya podemos tener esta opción, ¿no? con todos los cuidados de poder hacer trabajo de laboratorio. Entonces, en esta materia, este semestre, vamos a trabajar en el laboratorio 1 de docencia. Los días, en estas fechas, es el jueves, son los jueves de 11 a 2 de la tarde, ¿sí? No sé si tengan algún comentario sobre esto. Este, no, profe, yo lo que le quería comentar es que si gusta, si hago el grupo de WhatsApp para el, y ya mando el link en el, en el classroom. Sí, por favor. Ok, profe. De acuerdo. Este, profe, eso es que igual mi equipo ya subió al classroom y los integrantes. De ahí, no, no hay duda. Ok. Bueno, pues entonces, esta, como les digo, es una propuesta. Vamos a ver qué sucede, qué, cómo vamos a desempeñarnos, pero de inicio, pues la indicación es que la primer quincena de febrero se trabaje de manera virtual, ¿verdad? En línea. Y a partir de, el primero de marzo, se pueda empezar a hacer el trabajo de laboratorio. ¿Sí? No sé si podamos volver a las aulas también en el, en la segunda quincena de febrero, porque hasta ahorita la indicación es que en estas dos semanas se va a trabajar en línea. ¿Sí? Si regresamos con algunas restricciones, porque en el, en la reunión que tuvimos general de profesores, se manejó la posibilidad de separar los grupos, sí, de dividir los grupos así como lo estamos haciendo ahorita en el laboratorio para las clases teóricas, sí, este, pues ya vemos, ¿no? Cómo, cómo podemos organizarnos. La verdad es de que tres horas de teoría es un tiempo significativo, o sea, es un tiempo que, que nos permite avanzar y yo creo que podríamos trabajar una hora y media, una hora veinte minutos, bueno, no, una hora y media, este, una parte del grupo y una hora y media la segunda parte del grupo para mantener en lo más posible la sana distancia, ¿no? Pero eso ya lo, lo platicamos, este, lo, lo vemos, lo organizamos más adelante, ¿sí? porque sí, por ejemplo, yo hoy en la mañana que tuve mi clase con mi otro grupo, este, estuve desconectándome desde el internet, algunos de los estudiantes, yo, y esto se va a hacer más frecuente, ¿no? Entonces, el hecho de podernos ver de manera presencial, pues es una ventaja que podemos aprovechar y que tenemos la facultad, pues, de organizarnos, ¿no? En, en las actividades. Así es de que hay que estar pendientes, hay que poner todo de nuestra parte para cuidarnos y que podamos salir, pues, a ver si ahora sí en este semestre de esta situación sanitaria tan grave, ¿no? Que nos, que nos ha tocado padecer en este, en estos dos años ya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar, este, por esta misma situación de, de la conectividad, vamos a trabajar una vez a la semana, es decir, que en la sesión de mañana, que es la sesión de laboratorio, pues, no nos vamos a, a conectar, ¿no? Les voy a crear en la plataforma, este, los trabajos con las indicaciones que van ustedes a seguir para hacer las primeras actividades de la unidad de competencia número uno, ¿sí? Y vamos a encontrarnos aquí mismo por esta misma vía, la próxima semana igual a las doce, ¿sí? Para que trabajemos en esta discusión de la investigación que ustedes hagan y que van a ir alimentando en el transcurso de esta semana, ¿sí? Este, recuerden, en la plataforma, pues, se da una, una, la indicación para una fecha y una hora en particular, pero tenemos, pues, la apertura de que por las condiciones de internet y de conectividad, aunque todos me comentaron, la mayoría están aquí en Tuxtla y espero que no tengan tantos problemas, este, si no, si no logran subir su trabajo a la, en la fecha y en la hora indicada, lo pueden hacer posteriormente. Lo importante es que las evidencias las tengamos ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, pues, yo estoy viendo esa, ese compromiso, ese desempeño y ustedes están aprovechando el curso, ¿no? Entonces, no se preocupen si por alguna razón se va a su internet y no pueden subir su actividad, la pueden, lo pueden intentar después, ¿no? Para esto, pues, la recomendación, como tienen un, un tiempo bastante considerable, es que no lo dejen para la última hora, ¿no? El último instante, ¿sí? Entonces, de todas maneras, espero el link para unirme al chat, o que... Esto ya está en el Classroom, profa. Ah, ok. Entonces, ahorita lo reviso. Y, bueno, pues, sería todo por mi parte, muchachos, en esta ocasión. Nos vemos el próximo miércoles a las 12, usando también el mismo enlace en el Classroom. ¿Sí? Si tienen algún comentario, alguna pregunta más que tengan, con gusto. Entonces, nos vemos la próxima semana, profe. Muchas gracias. Ok, la próxima semana me dio gusto tenerlos en esta clase. Bienvenidos otra vez y vamos a trabajar con mucho entusiasmo para que todo esto que trabajemos pues sea de provecho, ¿no? Para todos. Muchas gracias, profe. Claro que sí. Nos vemos. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.